¿Y hablas, la mencionas a la chica con la que estamos? No, 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 yo, mi amigo Marlon es soltero que tienes. ¡Ah, está soltero! Mi amigo Marlon es soltero. Recuerda que estamos en live aquí en TikTok y en YouTube. Sí, 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 por eso estoy filtrando lo que puedo hablar. Estoy soltera también yo, ¿ah? Pucha, invierno está fuerte, mucho frío. Sí, pero este clima, ¿cuál te recuerda? Cuenta sobre la golaje magnética que estabas contando en la mañana. Te parecen muy interesantes. ¿No? No. Siga, sigamos, espera, sigamos. Ya, el sábado, ese cumpleaños de una amiga mía. Esmeralda, el domingo es. ¿Vas a cerrarlo del sábado para el domingo? Muestra tu look. ¿Vas a mostrar? ¿Vas a...? Voy a mostrar mi ropa. Wall fit. Ok. Estoy con esta chompa. Yanela Clavijo siendo Yanela Clavijo. Sí me escuchan, creo, ¿no? Porque yo también estoy conectado acá. Voy a describir tu outfit. Estoy usando mi outfit. Y ya, a ver. Vamos a ponerla acá. Tendría que hacer eso. Ay, ¿sí puedo? O sea, ponte acá, ponte más acá. Bueno. ¿Por la radio? A ver. A ver. Y ya, bueno, estamos aquí en vivo, en la zona. En TikTok, en YouTube. Y bueno, hoy día Margo nos ha podido acompañar porque un familiar está un poco delicado. Entonces, de acá, toda la fuerza para que pueda tener una pronta recuperación. Y que se mejoren. No, sí, definitivamente que sí. Él siempre está... Porque para esto, a la gente que no tiene radio, o... Porque a veces en los... iPhone no hay radio. Te puedes descargar una aplicación que se llama AudioPlayer. Y por ahí puedes escuchar todas las estaciones de RPP. ¿Cierto? AudioPlayer. AudioPlayer. O si no, en la web de AudioPlayer.pe. La U campeona. Le mandamos fuerza desde aquí. Sabemos que no está pasando por un buen momento, pero... Veo la mirada. La gente, ¿qué te dice ahí? Dice, ¿cómo hago para trabajar en Radio La Zona? Bueno. Manda tu CV. Manda tu audio al 941-80-2192. Manda tu audio. Sí, manda tu audio al 941-80-2192. Diciéndome, este clima, ¿qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? A mí me recuerda al panetón. Sí, al chocolate con panetón. Al chocolate, al chocolatito. Que solamente se come en diciembre. Debería normalizarse comerlo... Desde ya. Sí. No, desde abril. ¿Has visto que salió el panetón sin pasas? Yo siento que ya perdí su mamá. ¿Sin pasas? No, sin nada. O sea, sin fruta, sin pasas. Ah, solo panetón. Solo panetón. Sí. Ah, sí, sí, visto, sí, visto. Yo personalmente le sacaba todo, pero no... ¿Le sacabas qué? O sea, la fruta, todo, el panetón. Sí, pero no compraría un panetón sin nada. Yo quiero sacarlo. Es que eso... ¿Qué tan lógica la tuya? Yo lo compraría, no. Siento que igual... Está igual, creo. Está igual. El mismo precio tiene. ¿Sí? Sí. Y también... Bueno, yo sí soy fan del chocotón, por ejemplo. El chocotón también me gusta. Aunque últimamente vendía un poquito de chocolate. No, ¿no te has dado cuenta que el panetón cada vez o cada año está más pequeño? Ya, tengo tres aves, ya. Ya. Sí. ¿Está más pequeño? Sí. Cada vez lo siento más pequeño. Pero menos fruta. Menos fruta. A mí no me gustan las pasas. Yo sí le quito las pasas. La fruta sí me gusta. ¿Y cuál es el panetón? ¿La fruta no te gusta? No me gusta. Qué pavo, la fruta es rica. No. Pero yo soy de quitarle todo y echarle mantequilla. Ah, pero yo con fruta. Escúchame. Ahora que entramos, este, feliz. O sea, porque mira, di hola chicos, ¿cómo están? Así con tu voz, normal. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora dilo feliz. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ves? Como se escucha diferente, ¿no? Como que. ¡Hola! Hola. Clases con Yanela. Obvio. Mis cinco meses. No sé cuántos meses voy. Vamos al aire. Gia, canta. Gia. Vamos al aire. Nada como cuando estuvimos con Gilder. Me pasé muy bien. Ponlo yo. No hay una grabación de cuando Gia hizo su live acá, la home tomada. Ponlo acá, ponlo acá. ¿No hay eso grabado? Hay audio, audio sí hay. Ah, intenten lanzarlo. No lo puedo. Ponlo para... Ya, ahí está bien, ahí está bien, pero mueve los comentarios como para el costado. Para el costado, para el costado. Muévelo para el costado. Adiós. Adiós. En los comentarios para leerlo. Gracias. Bueno, no leo, tú lees, ¿ya? Pero en un rato. Ahorita no, ahorita no. Ahorita estamos en la radio. Estás llamando a la línea del perreo. Para llamar a los internacionales, marcan 5-6-9. Me está llamando un bellaco que me dicta dónde y cuándo. También estoy aquí en Zona de Patas, solo en Radio La Zona, tu música urbana. Y ya saben, gente, ya estamos con el tema del día que... Escúchame, ¿cuál es el tema del día? Toda la gente quiere saber. Este clima me recuerda a... Uy, qué miedo. Justo estábamos hablando de este clima que me recordaba a Panetón con Chocolate. Qué rico, Panetón con Chocolate debería existir desde abril y terminar en diciembre. Y ya como que los días de verano nomás se va y un ratito, ¿no? Porque los fríos, de verdad, que ya dan ganas de solamente estar tomando chocolatito caliente. En tu cama, recostado, literal. Viendo Netflix, una película. Nos dan ganas de ya poner el árbol en la casa, el árbol ya. Sí, 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 sí. No, es más, hoy día me voy a comprar un Panetón. Ya, hoy día. ¿Y sabes qué publicación es Navidad? Sí, un Panetón. Sí, ya, pues ya. Hay que celebrar Navidad. Hoy día... No, a ver, el 24 de mayo, tres días. Tienes que sacar tu música versión navideña. Día versión navideña. Uy, ¿te imaginas? Un bunga. Escúchame, hay que escuchar los audios. Mándenme audio al 941-80-21-92. 941-80-21-92 porque ya estamos en época de frío. Estamos en época navideña ya con este fondo. Ya estamos, ya estamos, ya. Así que nada, a reproducir esos audios. Recuerda, como dice, como dijo el hombre hace ratito, a mi ex, a mi ex de hace ocho años. Uy. Contra fría, un tempano de hielo, una osa polar. Uy. Yo. Creo que está hablando de mí, ¿no? Escúchame, no. Tienes que contar, te voy a hablar. Tienes que contar la historia en el que le terminaste a tu ex y el día que le terminaste, le diste un regalo terminándole. Esa historia tienes que contar. Yo por eso digo, fácil es mi ex. Tranquilamente. Ricardo, ¿eres tú? Yanela le terminó a un chico, les cuento. No, 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 teníamos cinco meses y le terminé por celoso de casar a la chiquita nomás. Ya. Y para terminar justo cumplíamos cinco meses, entonces yo le llevé un regalo. Ah, tú regalas cuando termines. Literalmente. Yo no pensé que estaba mal, obviamente ahorita me pongo a pensar y digo, oye, qué mala, qué fría. Incluso él lloraba y yo le decía, no llores, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Claro, yo regalo cuando cumplimos un mes, no cuando vamos a terminar. Sí, era mala. Sí, era mala. Sí, era, por favor. Sí, era mala. Hola, Radio La Zona. Pues este frío me recuerda al corazón del papá de mi hijito. Hace frío en esta con... Y a ver si algún día se te una y aprende a ser un poco más cariñoso. Radio La Zona. ¿Cómo, cómo, qué dijo? Tu música urbana. Me muero. Me encanta cómo... Radio La Zona. Tu música urbana. Obvio, fue Radio La Zona, pero escúchame. Qué fuerte, 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 fuerte. ¿Por qué todos los corazones son fríos? Fuerte ese comentario. Creo que ya es hora de congelar mi corazón. Yanela, tú ya lo cerraste. Ya es hora de abrir el refri y congelar... No, pero no lo he congelado. ¿Tú crees en el amor aún, Yanela? ¿Qué? ¿Tú crees en el amor? Hay que creer en el amor siempre. No, ya perdí la fea. Ay, el amor. No crees en el amor. O sea, tú también estás igual que el clima. Sí, yo... Es más, yo ya he proyectado qué voy a hacer con mi vida. Quiero viajar toda mi vida, creo, porque... No, me han pagado muy mal, Alucina. Sí, no, ni se pagaron, bebé. Hola, Radio La Zona. Acá, bueno, en Iquitos, que hace calor. Por favor, este clima me recuerda a Lima en la playita, así. Con calosas, con cal... Qué lindo. Con calor. Con calor. Qué calor, ella dice. Un saludo para toda la gente de Iquitos y qué chévere que haya el clima. Bueno, que el clima de Iquitos es bien cambiante, ¿ah? Hace frío, calor. Fuimos a Tarapoto, ¿recuerdas? Hace un tiempo y de la nada fuimos a la selva. Conmigo. Fui contigo, ¿no? Ya, el clima de la selva es loco porque de la nada parecía el sol. Olidana, llovía, así, random. Bueno, si llueve demasiado fuerte, de verdad. A mí el clima de Iquitos me gusta bastante, así que pronto espero estar yendo por ahí. Eh, eh, ella, ella, abajo, ella. Por lo de la zona, así que mi productora que me está escuchando. Ya dio sed ya, Nela, imagínate, que ya estamos. Ya estamos mayo. Marte ya me da ganas de tomar algo con esta música. Hoy saliendo creo que puede ser un ajá. Sí, la hago, sí, la hago, sí, la hago. Ok, me encanta, me encantan los planes que salen así como si nada. Ya están en un plan ya. Ah, ok. Ya, escúchenme, mándenme audio al 941-802192. 941-802192. Con el tema del día, este clima me recuerda. Ah. Ya, dímelo todo porque yo ya estoy congelando mi corazón ahorita. Así que ya volvemos con más aquí en Zona de Patas. Solo en Radio La Zona, tu música urbana. En Radio La Zona, esta es la canción Movistar de la hora. Lo digo en vivo, para publicarlo en Facebook, como lo hacíamos al principio, ¿te acuerdas? Que publicábamos el tema. Para también ahí tener comentarios. Morco me amaneció. Y bueno, nada, estamos acá con Steven, que no sales allá. Creo que hay que moverlo un poquito. Dice, me recuerda a mi ex más fría. Hoy todo el mundo tiene su ex, ¿no? Últimamente me han salido varios videos de mi TikTok como una chica. Pero es lo que ves en tu celular, ¿cierto? No veo, no veo, no veo. Es lo que ves en tu celular, ¿sí? ¿Tú crees que esté viendo esto? No creo. Espero que no. Y ya lo superó, ¿ah? Ya lo superé, ya un año y medio, ya. Este clima me recuerda a... Este clima no me da ganas de levantarme de nada. Yo en la mañana, 10, 11 de la mañana, no quiero levantarme. O sea, te recuerda a estar solamente en tu cama. Estar todo el día de mi cama. Sí, ¿no? Y da ganas que de la nada parezca un hombre. Y te traiga desayuno. Bueno, sí. Y te traiga un desayuno, ¿no? Y de luego de la nada, mientras desayunas, como no tienes tele en tu cuarto, te voy a bailar un twerk. Y tú así comiendo tu pan. Ay. Pero esos mienten, Yanela. No importa. Esos mienten. Miren, el otro día estuvimos hablando de una app que queríamos hacer con Steven, pero no lo vamos a hacer. Así que que alguien la compre. Compren nuestra... ¿De pareja? Quédense con la idea. Sí, de que nos alquilen, ¿verdad? No, había... Yo estaba justo diciéndole a Yanela. Que nos pueden alquilar con... No, sí que nos alquilen. No había novia de alquiler. Porque a veces es como que yo, como te decía... Sería una novia de alquiler. Llegar a mi casa... No, yo no. Alquilar nosotros. Alquilar nosotros, perdona. Alguien, sí. Claro. Era como... Estábamos hablando nosotros de... Llego a mi casa y no tengo a nadie. Imagínate poder tener a alguien que te trate como novia y el día siguiente se va y no pasó nada. Sin compromiso. Sería genial, ¿no? Y pagas por eso. Claro. O sea, podrías pagar... Pero solamente para... Para que... Sin nada. Pero así como que te traiga la comidita. Si estás enferma... Más que todo yo creo que llamaría para... Si estoy con gripe... Hola, quisiera un servicio, porfa, porque estoy enferma. Y que venga ahí y me ponga una toallita caliente. Luego que de la nada me traiga un dulcecito. ¿Qué dice? Me recuerda que sí tengo sentimientos. Un saludo desde Ventanilla. Un saludo a la gente de Ventanilla. Dice, este clima me recuerda cuando... Cuando escuché por primera vez... Radio La Zona. ¿Sí lees? Sí, sí, sí. Es que me apelé los ojos. Hace dos años me apelé los ojos. Así que puedo ver. Tú deberías apelar los ojos. No tienes... No, me ha dicho que no todavía. Hasta los 30. Anda a un talmólogo que te lo diga. Pero a un talmólogo se lo dijo a él, pues. Por eso él me ha dicho que no. Si yo me opero a los 24. Por eso. Ya, pues cuando tengas 45, 48, me avisas si te regresa. Si me vuelvo a operar. Por eso, pues, ¿por qué quiero volverme a operar si me han dicho que a los 30 es mejor? Vas a esperar seis años más y... ¿Por qué te dijeron que se llamó Marianita? ¿Qué? Ah, no, no, no. No, 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 no. Son otras locutoras. Ah. No, Marianita. No, Marianita. Muy buen programa. Ay. El saludo desde Benita Nina. Bueno. Tap, 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 la pantalla. Tap, 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 tap. ¿Qué más te recuerda a este clima? Este clima me recuerda a... ¿A qué te recuerda a este clima? ¿Un viaje que hayas hecho? A Cusco, sí. Ay, sí, yo también fui a Cusco. Hacía mucho frío. Yo tengo que volver a Cusco. Pero sola. O sea, con amigos. Con amigos. Vamos, yo voy a Cusco en dos semanas. Sí, ya sé, pero no voy a poder, pues. ¿Por qué? Porque tengo clases los sábados. Ah, verdad, ya empezó sus clases. No, ya, no, ya. Este sábado es, ¿no? Sí, este sábado. Entonces. No, me ha hecho volver. Sí, avisa que este sábado está en Mega Plaza, pues. Ay, gente. Este sábado vamos a estar en Mega Plaza. Ay, sí voy a estar en Mega Plaza. ¿Qué? Qué chévere. Sí, vamos a estar en Mega Plaza. De seis a ocho de la noche. ¿Cómo es una activación? Van a haber artistas invitados, va a estar, este, Flavia Laos. Que es una activación de red de la zona. Sí, obvio. En Patio de Comidas, ¿ah? Matías Ochoa, el que ha lanzado hace poco una canción con Flavia Laos también. Ya. ¿Va a ir Calé? ¿Va a ir Calé? ¡Ah! ¡Calé! Calé, pues. No, pero está Calé. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar con... No habías dicho nada de esto de que vas a estar en Mega Plaza. ¿No te dije? Tú ibas a Mega Plaza antes, ¿no? Antes de grabar videos. Sí, que tiene. ¿Y cómo se siente volver, pero ahora, tipo, en el escenario? No, pero igual sí voy a Mega Plaza. No, pero ¿cómo se siente estar allí en el escenario esta vez? Debe ser. No sé, es primera vez. Ah, verdad. Deberías grabar un video de eso. ¿Cómo? Qué bonito. Que vuelves a... Claro, vuelves, pero de otra manera, lugar. En Mega Plaza. Con una presentación. Seguro. Claro. Grabas un TikTok ahí. Tú me pasabas ahí mucho tiempo. Sí, pero no son los videos que hago, pues. ¡Ah! ¿Y con quién? ¿A qué hora se va a dar? Por eso te digo, tus ideas que tú haces son buenas, pero no está dirigido a mi público. Tu público es más... Ajá. ¿Y cómo así se va a representar? Sí. Nunca había visto eso. Qué chévere. ¿No ves que hace poco también hubo uno en Centro Cívico? Vi de Davis. No puedo ir. Ah, sí. Vi uno de Davis que hubo en Mega Plaza. Hubo uno en Centro Cívico, por el Día de la Radio, ¿te acuerdas? Sí, vi que te presenté a Karol G, a entrevistar gente. No, pero antes, por el Día de la Radio, tuvimos una activación en Centro Cívico, en Real Plaza Centro Cívico. En el H&M quedamos. Ah, ok. Ya, ahí también nos presentamos. Yo fui con Marlon. Qué chévere. Pero siento que la movida en Mega Plaza es distinta. Es mayor. Porque hay mucha gente. Además de Mega Plaza es muy bonito. Y siento que voy a estar tímida ahí, un poco. No, te lo en... No me da miedo. Cada uno de los primeros 15 minutos y ya te desembodas. Pero Mega Plaza es lindo. Yo he ido a bailar a centros comerciales y no tiene ese mood como Mega Plaza. Es que Mega Plaza es muy grande también. Yo también iba con el archivola ahí a Mega Plaza. Recuerdo que iba a Starbucks. Pero no entiendo, ¿no has ido a Mega Plaza este año? No. El año pasado. Tiempo que no voy. Imagínate. ¿No? ¿Y cuando salgas con tu familia, ¿a dónde los llevas? ¿A centros comerciales? Hemos ido al Mall de Comas. Ah, ok. Dos veces este año, pero... Quiero ir a Mega Plaza. Ya se me... Es más, creo que este domingo al otro viene a Mega Plaza. No, de dos domingos. Recuerdo que iba yo a... Se cerró el live. ¿Se cerró? Acceso de live eliminado, dice. ¿Por qué? No sé. Acá hace mucho calor. ¿Está prendido? Tienes calor, estoy muy invertido. No, está en la distancia. ¿Se acabe oler? Sí. ¿Se acabe oler? Sí, solo te lo puedo dar. Solo en TikTok. No, dice eliminado. No sé qué habrá pasado. No sé. A ver, pero te voy a fijarme acá. ¿De ahorita cuál es la canción más ranking que están escuchando? Ahorita está Gata Only. ¿Ah, eso sigue? Claro. ¡Guau! Está sonando. Gata Only ya estaba en el top en Spotify. Y Flavia lanzó una canción, ¿no? Eso vi. Sí, vino acá a presentarla. ¿Cuánto días no dicen en el diciembre? ¡Ah! Y Andrés dice en el que... Está con la música. Sí. ¿De fondo? La música cuando estaba al aire, fuerte. Pero ¿cómo hacen los DJs música? O sea, volviendo mezclas y normal, ¿verdad? O puede ser que como lo estás transmitiendo por YouTube. No, dice 24. ¿TikTok te va por un grupo? ¿24, es? Te va a nieve a veces. En el aire. Ah, estamos en el aire. A ver, voy a apuntar unas para poder decirlas al aire. Ah, hay gente que ahorita está escuchando. Pero ahorita está escuchando YouTube. No. Ah, la... ¿Pasa bien todo el día? Yo siempre cuando pasaba en el carro decía, algún día voy a estar, voy a hablar aquí. No, 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 no. Chévere. Siempre tú vas abajo. No, me das plata. ¿Tu hermana? Sí, es que él ya... Está pidiendo su comida. Ah, gracias. Ya le llegó. Me está agradeciendo. Ay, Gía. Gracias, Gía. ¿Te vas a comer pollito, tú? No, me siento... ¿Qué comiste? ¿Hoy día? No sé. Ah, sí, sí comí. Vitute, comí. ¿Qué es Vitute? Un bowl. Que vienen bastantes cositas. Una canción más y salimos. Es fácil de los bolos. Pero no es ese. No es tanto de los maquis. No, ya... Desde mañana voy a solo comer agua. Hasta el sábado. ¿Por qué? Porque siento que estoy comiendo mucho. O sea, me da la ansiedad de solamente comprar. Me estoy volviendo loca. ¿Recuerdas la prohibida? La había aseminado, supuestamente. No es por eso. Como estoy en vivo no puedo hablar por eso. Luego te digo. Porque yo soy... Ya. Luego te cuento. Bueno. Nosotros cuando estamos en break... Bueno, yo cuando estoy en break, porque él recién es la primera vez que viene. Mayormente estoy checando qué es lo que voy a hablar. Y ahorita seguimos con el tema del día. También siempre estoy tomando agua y llenándola también a cada rato. Diseño personalizado. Diseño día. Nada más. Con agua caliente se lo hizo. Era un bidón de tres litros. Era hasta acá. Era ese tamaño. Hasta acá. Pero ese chico. ¿Por qué estoy mirando? Porque le eché agua caliente. Oye, ¿sabes qué? No, espérate. Todavía no puedo hablar. ¿Por qué? Porque estamos en live en YouTube. Ah, qué, qué. Ya, qué, qué, qué. Voy a cortarlo. Ya. Chao, chicos. Cuídense. Gracias por haberse conectado a un live de La Zona. Bye. Con Gia y Steven.